Muy buenas jugadores y jugonas, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo estoy un poquito así, así. Tengo un catarro, tengo un resfriado y, madre mía, es que estoy, que me muero prácticamente. Ya se me notará en la voz, se me notará en los ojos igual, pero yo estoy aquí, al pie del cañón, con vosotros, enseñándoos más cosas y más truquitos, ¿no? Digamos, truquitos y curiosidades del Minecraft para Android última versión. ¿Qué os voy a traer hoy? Pues hoy os enseño el tema de los FPS, las mejoras gráficas, o sea, todo esto que conlleva lo cuadriculado de Minecraft hacia una mejora estática. Yo no lo he probado. Lo voy a hacer con una aplicación que me promete el oro y el morro, ya lo veremos. Tengo un vídeo que aquí te lo voy a dejar, donde te explico cómo descargar esa aplicación. Si no estás suscrito al canal, te agradezco que te suscribas, que es totalmente gratis. Un like y la campanita también no está nada mal. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo más bajo que se puede jugar a Minecraft y lo más alto que se puede jugar con esta aplicación. Estamos dentro del juego y yo me voy a ir a ajustes. Es lo primero que voy a hacer y lo quiero hacer con vosotros, para que vosotros veáis lo que hacemos, ¿vale? Accesibilidad. Esto no me interesa porque esto es algo irrelevante para el tema de los gráficos, pero sí que nos interesa el vídeo, ¿vale? Brillo. 50. Pues mira, lo voy a poner al mínimo también. Todo al mínimo. Lo vamos a desactivar todo lo que podamos ver. En primera persona. Bueno, me parece bien. Vamos a dejarlo en primera persona. Ocultar mano. Sí. Ocultar muñeca. Vale. Ocultar información. Animaciones de pantalla. Fuera. Opacidad de información de la pantalla. Bajamos. Campo de visión. Lo bajo. Todo desactivado. Nombre de jugadores. Fuera. Balanceo. Fuera. Venga. Sacudida de la cámara. Fuera. Todo fuera. Representar nubes. No. Cielo hermoso. No. Iluminación suave. No. Gráficos sofisticados. No. 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 Fuera. No me deja quitarlo. O es que se me ha bloqueado. Vale. Ahora sí. El campo de visión puede verse alterado por las condiciones. Eh, se me ha activado solo. Gráficos sofisticados. Fuera, por favor. Es versión móvil, ¿eh? Es versión móvil que lo tenéis aquí. Os lo enseño perfectamente. No hay ningún problema. Que, por cierto, si quieres descargarte esta versión móvil, aquí te dejo otra etiqueta para que vayas a ver, pues, el tema de cómo se descarga este juego. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Vale. Perfil de la EU Pocket. Vale. Está bien. La versión Pocket. Modificación de la escala. Lo voy a bajar todo hacia va... ¡Ey! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Vale. Vale, vale. No me digas que se me ha ido todo, ¿eh? No me digas que se me ha ido todo, ¿eh? No me digas que hemos tenido un fallo técnico. No, vale. Brillo. Vale. Está todo bien. Está todo bien. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a quedarnos. ¿Dónde estábamos? Vale. ¿Dónde estábamos? Aquí. Modificación de la escala. Y lo voy a bajar. Es que... ¡Oh! ¡Oh! Vale. O si se ve mejor así que antes. Si se ve mejor así que antes. Parece que le haya metido más resolución. Bueno. Nosotros lo vamos a minimizar todo. Después con aquella aplicación le voy a meter a Full HD. Es que me parece que está a 4K o a 2K. No sé si se puede poner a 2K. Ya lo veremos después. Se pueden subir los FPS a 140, si no me equivoco. Y un par de cosas más que ahora veremos. Vale. Modificar no sé qué. Distancia de renderizado. 14 chucks. Pues lo vamos a poner a 0 chucks. A 0 chucks. Lo tengo todo minimizado. Ya lo estáis viendo. ¿Vale? Vamos a ver cómo se ve el juego. Y dónde está mi mapa, mi mundo. Vale. Pues aquí está mi mundo supervivencia. Ya está. Por cierto. Si queréis que os haga un vídeo de cómo jugar con vuestros amigos en esta versión de Minecraft Android. Pues me lo dejáis en los comentarios. Yo así. Pues ya se oye. Pues mira. Ya tengo más vídeos que hacer si creo que os gusta. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. ¿Vale? Esto es lo minimísimo que se puede conseguir en Minecraft. Los, los... Mira, mira. Si es que tarda un montón en cargar la pantalla. Fíjate, 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 fíjate. Mira, mira. Si es que... Vamos a ver el agua. Vamos a ver el agua. A ver cómo se ve. ¡Uy! Si no puedo ni andar. No puedo ni andar. ¿Dónde estoy? Es que se mueve como raro, tío. Se mueve muy lento. Esto no me gusta. Se ve muy feo, tío. Se ve muy feo, ¿eh? Después le meteremos todo lo máximo que se puede meter a Minecraft. Aparte de toda la cascarria que le voy a meter con la aplicación esta. ¿Vale? El agua parece que sea un charco... Parece un escupitajo, básicamente. ¿Vale? Ahora lo que vamos a... Es que me río yo solo. Lo que vamos a hacer es... Me voy a ir hacia atrás. Quiero que veáis todos el proceso que voy a hacer. Acordaos del agua como era. Acordaos del agua como era. Ya os digo. No lo he hecho todavía. Os soy totalmente sincero. Es la primera vez que voy a hacer esta prueba. Y la voy a hacer con vosotros. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Y acepto. Vale. Salgo de aquí. La aplicación es esta. Se llama aumentador del juego. ¿Vale? Le damos aquí perfectamente. Sin ninguna prisa y sin ningún... Sin ninguna trampa. Es que lo quiero que lo veáis todo. Y no tengo ni un corte. Todavía no voy a... No puedo calificar si todavía no lo he probado. Hijo mío. Aquí lo único que he hecho es meter el juego. ¿Vale? Aquí le das al más este. Y entonces tú añades el juego que tú quieras aquí. ¿Vale? En este caso es el Minecraft. Fijaos que aquí tienes... A ver. Es una aplicación que quieras o no. Pues te dice el uso que tienes de RAM. Te dice la temperatura de tu teléfono y todo eso. Está bien. No es promocionado. Esto lo hago porque me gusta. Y me gusta probar cosas. ¿Vale? FPS. ¿Vale? Aquí tienes algo para aumentar la potencia. Aquí tienes Ultra Impulso que es para aumentar muchísimo más la potencia. Y la herramienta que es lo que nos interesa hacer ahora. Ya veis. Teníamos la resolución a 960. La vamos a poner... Es que fíjate. A 2560 de resolución. Esto es una barbaridad. Es que me parece que esto ya es 2K. FPS. Estábamos a 30 FPS. Lo vamos a poner, por favor, a 144 FPS. Y los gráficos... Low, Medium, HD, HDR, Ultra, HD. Esto es lo máximo que le podemos poner a Minecraft de Android. ¿Vale? Al juego de Minecraft de Android. Vamos a aplicar. Ahora aquí me saldrá un anuncio. Lo voy a borrar, por supuesto. No vais a ver ningún anuncio porque esto no está patrocinado en ningún momento. Y no voy a poner yo un anuncio que a mí no me paga nadie. Entonces, pues ya está. Lo cojo, lo quito y ya está. Y ahora ya me veis con la herramienta. Y ya vemos que ha terminado de configurar todo esto. Nos vamos hacia atrás. Ya veis que está todo como hemos puesto. Y nos vamos a ver... Sí, aquí. Minecraft. Volvemos a abrir Minecraft. Y ahora, después de ver con esa aplicación, vamos a meterle lo máximo que se puede al juego. Y a ver si ahora el móvil me va a explotar. Me va a explotar aquí en la cara. ¡Pum! Podría ser. Podría ser. Vamos a ir a ajustes. Igual que hemos hecho antes, pues lo hacemos ahora. Vamos a ir a vídeo. Y el brillo. El brillo no hace falta meterlo a tope. Pero lo podemos poner a 50 tal y como estaba. Y ocultar mano. Pues no. Ocultar muñeca. Pues no. Todo lo vamos a poner todo al máximo. Como hemos dicho. Todo exactamente al máximo. Campo de visión. Todo al máximo. Entiendo que si lo pongo todo al máximo, estoy acelerando mejor el juego. Estoy haciendo que el juego se vea un poquito mejor. El nombre. El balanceo. Esto. Vamos a darle aquí. ¿Vale? Burbujas llamativas. Esto. Activa las columnas de burbuja llamativas. Pueden afectar negativamente al rendimiento de algunos dispositivos. Por favor, continúa. Representar las nubes. No me deja representar las nubes. Y no sé por qué. Ahora sí. ¿Vale? Gráficos sofisticados. Dale gráficos sofisticados. Quiero ver el cambio. Desde lo peor que había a lo mejor que puede llegar a haber en Ultra HD. Es que eso no. Es que no sé cómo va a quedar. Sinceramente. Pero bueno. Vale. Esto del pocket lo dejamos tal cual. Que es como está. Modificar la escala. Vamos a darle a tope. Que esto era lo que había hecho. Agrandarme. O sea. Alejarme las letras. ¿Vale? Le vamos a dar a tope. Mejorar la calidad de imagen. No me deja. ¿Por qué no me deja mejorar la calidad de imagen? Distancia. Vale. Le vamos a meterle los 20 chucks. Y aquí vamos a ver. Necesitas un dispositivo específico para usar esta característica. Para obtener más información. Vale. O sea que mi dispositivo ya no me está dejando ni meterle la mejora de calidad de imagen. Eso me parece bastante fuerte. Y me parece bastante injusto. Pero bueno. Es lo que hay. No puedo hacer nada más. No sabía que iba a pasar. ¿Qué más tenemos por aquí? Está todo a tope. Está todo a tope. Ya lo estáis viendo. Os lo enseño. Aquí. Aquí se ve bien. A todo a tope. Es que me da miedo de enfocar la... Me da mucho miedo de enfocar el móvil aquí. Porque es que si no hay veces que se me desenfoca la cara y la liamos. Vamos a darle a jugar. Venga va. A ver qué sale. Aquí está mi mundo. Recordemos cómo era el agua. Habrá cambiado mucho tío. O sea tío. Me fliparía mucho que por lo menos se notase. Por lo menos se notase y que me lo tirara bien en mi móvil. Porque a veces los móviles son un poquito de esa manera. ¿Sabes? Y puede ser que no me tire. Que se me quede bloqueado. ¿Qué pasa aquí? Me va muy lento. Me va súper lento. Me va ultra lento esto. Vamos a ver. Uf. Fíjate cómo tarda en cargar. Fíjate cómo tarda en cargar. Me parece a mí que mi dispositivo móvil no es tan pepino como para soportar todo esto. Y esto pues puede pasarte. Puede pasarte. No. Hombre. Hombre. A ver el agua. Eh. Aquí tenemos un monstruito. Joder. Ahora va a mirar por mi tío. No me jodas eh. Hombre. Oye. Yo creo. Considero que sí que puede ser que haya cambiado un poquito el tema. ¿No? Lo que pasa es que en mi dispositivo pues me va un poco mal. Porque no es un dispositivo de una gama alta que flipas. ¿Entiendes? Mi dispositivo básicamente es media baja. ¿Vale? Es un móvil de calidad baja media. ¿Vale? No es un móvil muy de esto. ¿Vale? Tampoco es muy caro. O sea que. Pero bueno. ¿Se podría jugar así? Sí que se podría jugar así. Fíjate en el cerdito. Y el agua. Me he quedado con las ganas de verla. Porque parece que sí que cambia. Y donde hemos visto antes ese árbol. Vamos a ver el agua. Vamos a ver el agua. Se me para un poquito. ¿No? ¿Veis que se va como parando esto? Porque mi dispositivo no soporta los FPS que le hemos metido al juego. Y es una pena. ¿Sabéis? Es una pena. Pero. Hostia. Si tú tienes un dispositivo bueno y quieres mejorar los gráficos. Quieres mejorar los FPS. Si quieres mejorarlo todo. Esta aplicación puede ser que te vaya muy bien. El agua se ve bastante diferente que antes. Creo. Creo yo. Que se ve un poquito diferente. Se ve con un poquito más de calidad. Mi dispositivo no lo corre correctamente. Y bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te hayas divertido un poquito. Al menos. Y comprobar que esto se puede hacer. Pero no en mi dispositivo. Porque mi dispositivo es un poco flojo. Mi dispositivo es un poco de plastilina. Tengo que decirlo. No pasa nada. Con él estoy trabajando mucho. Y con él he conseguido hacer muchos vídeos para aquí. Para YouTube. Así que. Oye. No está mal. No me voy a quejar. Y no me lo voy a cambiar. Como digo siempre. Sé feliz. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.